Este amor que hay un millón de carniñas navegando por las ruas avanzando hasta el resto de los pasos de peones Estimo que hay carniñas por la plaza que no llevan media carada pero entras a ver bailar Dím que ainda ya se esvara o sol con las manos Dím que a tienda tenía un gorxo amando para cantar Dím que no lle tenia el merón a noite fuixa día ni en frío ni en calor Dím que no se opeito con la igreja fue donde un recordeo Estimó que hay cien mil carolinas Namorando a las esquinas Como va a inventar más allá Estimó que ya es justo a algún sal Poder decir aquí estamos En hongar explicación Digo que ainda ya es pregunto Con que anda a bailar Digo que ya no son Penélope Es mirando para o mar Digo que no le teñen el De pintar lagartos que no teñen un corazón Digo que ainda seguen bailando Sí, señor Que me queda la vosa alma en la niña pared Ahí a o lado Entre o póster de machín Y una mancha de concordancia Entre sus xenos de predicado Nunca pasó que o compasso tres por cuatro Pero en cambio A veces soña que roe no poema de amor Como a noverso De vez de por ser Un somier de las sortes A cerrar Los beijos A caroni de una tona A caroni de una tona